¿Te habrás enterado? ¿De qué? De una plaza de conductor que queda libre. ¿Es cierto eso? Jurado. Será para mí. ¿Y ahora? ¡Hala! A la carretera día y noche. Es el trabajo que me gusta. ¿Qué quieres, que me pase toda la vida en el taller? Hay cosas peores. Francisco Ruiz Merino. Presente. Al camión número dos. Si puede decirme por dónde se va al oeste. Por ese camino a la izquierda. Gracias. Gracias. Buscamos otro indio. Ah, bueno. ¡Jefe! Vale, corten. Gitano. Luego, al final del rodaje. Quiero hablar contigo. ¿De qué? De nuestro porvenir. ¡Qué risa me da! Gracias, me habéis sonado la vida. ¿Qué querías, que te dejáramos caer por allá abajo? Lo que habéis hecho no se paga con nada.